Eddie Guerrero, la música en el lugar haciendo Si Tomor no vuelve en el aire de la ONI y de la Play 6 de la tarde, 3 minutos en la República Argentina y aquí estamos en el lugar yo les dije que hoy vamos a tener amigos, gente invitada que iba a venir aquí a Chanearla, en realidad vienen de muy lejos y lo más raro de todo esto es que vienen pedaleando, tal vez o no, vienen pedaleando desde el otro lado desde el otro lado cuéntate en mi bici recorramos este mundo juntos tú y yo no de ninguna explicación y que esto quede entre los dos nada voy a hacer rebuscando en las heridas del pasado no voy a perder yo no quiero ser ser un tipo de otro lado a tu manera atiendo por ti atiendo por ti atiendo por ti Y a la luna yo te llevaré Tú solo disfrutas una y otra vez Una y otra vez A tu manera es complicado En una bici que me lleva a todos lados Un ballenato desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Encerrando hasta mi corazón La tienda por ti, la tienda por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Encerrando hasta mi corazón La tienda por ti, la tienda por ti La tienda favorita es la que canta la zona Se mueve en su cadera como voz en la sola Tiene los pies descalzos como un niño que adora Sus cabellos largos son un sol que te andora Le gusta que le digan que la niña la logra Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pasen las horas Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Lenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la etapa y la chanqueta Que se piñe que algún día le muestras esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi mamá Lleva, llévame en tu bicicleta